Bienvenidos de nuevo mis pequeños gigantes. Bueno, hoy en este vídeo, este vídeo mola un montón, tenéis que quedaros hasta el final, os vamos a enseñar 7 formas de ganar dinero vendiendo los productos. Es que te interesa, ¿verdad? Mola que sí. Pues vamos allá. 7 formas de ganar dinero vendiendo los productos. Bueno, la verdad que hay muchas formas, ¿vale? De vender, que bueno, incluso hacemos diariamente y no nos damos cuenta. Así que es hora de ir dándonos cuenta de estos detallitos, de estas cositas que nos van a aumentar aún más nuestras ventas, ¿vale? Entonces, hemos querido enfocarnos en 7 formas hoy que para nosotros son las más efectivas, ¿vale? Y a cada uno, pues, adapta uno a otro, siempre hacerlo como estéis cómodos y a vuestra manera, pero bueno, estas 7 formas de verdad que ayudan muchísimo. Antes de comenzar, dos cosas que son imprescindibles, dos cosas que de verdad es que esto no puede faltar. Mira, lo primero, primero es conocer tu producto, conoce tu producto, conócelo, perfume de 50 mililitros, conócelo, ¿vale? Porque lo vas a vender, lo vas a ofrecer, te van a hacer preguntas y bueno, es como cuando vendes camisetas, ¿no? Pues tienes que saber de qué tela está hecha la camiseta, qué tallas hay disponibles, etcétera, etcétera, etcétera. Pues cuando vendes tu perfume es lo mismo, es lo mismo, tienes que conocer las características, cuánto aceite esencial, etcétera, ¿vale? Esto es súper importante. Yo me acuerdo cuando empecé me lo escribía, me lo escribía en un papel, me lo escribía otra vez, me lo escribía otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y así se me quedó. Yo de verdad, hacerlo, hacerlo. Para ahora mismo coger un bolígrafo y un papel y apuntar estas tres características más importantes de Essence, de los perfumes de Essence, perdón, y que no se te olviden, o sea, clávatelo en la mente. Porque tenemos un perfume de Essence, ¿vale? No tenemos un producto de una gran marca, no tenemos una marca blanca, no, no, porque pone que está fabricado por Essence, no por Carolina Herrera o por Hugo, no, no. Nosotros tenemos un perfume de Essence, apréndete tu producto y conoce tu producto, ¿vale? Así que vamos a conocer las tres características. Uno, tenemos un 20% de aceite esencial. ¿Esto qué significa? Pues lo tenemos aquí claramente en nuestros frascos. Veis que pone Parfum, ¿vale? Bueno, por si me interesa, creo que es el 21, ¿eh? El esmalte, es precioso. Bueno, como estáis viendo aquí, pone Parfum, ¿vale? Esto significa que esta fragancia es de la mayor calidad y duración que hay en el mercado, ¿vale? Un Parfum va entre un 15% y un 40% de aceite esencial, siendo entre 30 y 40 ya un perfume más allá todavía. Tenemos un 20% de esencia, ¿vale? Es más que una de toilette o una de parfum, todo esto que se ve en las grandes superficies. Pues tenemos más esencia, dura más en la piel. Tenemos una elaboración natural sin químicos. ¿Esto qué significa? No significa que nuestro producto es natural o vendo perfumes naturales, no. Porque es una mezcla entre aceite esencial y alcohol preparado para la fabricación de perfume, ¿vale? Esta maceración, ¿vale? Lo que es, se junta el aceite con el alcohol, normalmente se suele acelerar con un montón de químicos fijadores, potenciadores, en fin, un montón de sustancias tóxicas para nuestro cuerpo. Essence no lo hace así. Nuestra maceración dura 8 semanas como mínimo, que hace que el aceite se fije naturalmente con el alcohol, ¿vale? No tiene químicos añadidos, ¿vale? Esto de dolores de cabeza, irritaciones en la piel, lo más probable es que con nuestros perfumes no te pase. Y característica número 3, tenemos uno de los fabricantes más conocidos mundialmente, ¿vale? Las grandes marcas, lo que es las empresas de perfume, ¿no? De fragancia, encargan sus aceites esenciales y luego ellos terminan la fabricación del perfume. Entonces, estos aceites esenciales hay fabricantes por todo el mundo que los hacen. Uno de los más conocidos, Seluz, el fabricante de nuestros perfumes, ¿vale? Por lo que tenemos unos aceites esenciales de alta calidad y, bueno, una real, real maravilla esta empresa que no solo hace perfume, sino, bueno, aceites esenciales, perdón, fragancia, sino que muchísimos más productos, ¿vale? Un fabricante muy conocido en el sector, que tiene una fabricación súper higiénica, unos cuidados por los productos realmente increíbles. Segundo consejo rápidamente, antes de comenzar con las 7 formas de ganar dinero vendiendo los productos de Essence, no te vayas, no te lo puedes perder. Has visto cómo mola este vídeo, ¿no? Prueba tu producto, prueba tu producto cuando puedas, pero pruébalo, ¿vale? Es súper... Uy, que se me van a ver los apuntes. Ah, pruébalo, de verdad, en cuanto lo pruebes vas a ver que todos estos puntos que te has estado aprendiendo son verdad. Te abres tus propios ojos, ¿no? Te da confianza en el producto para después ofrecerlo y venderlo también. Este paso es fundamental, de verdad, cuando podáis, cada uno a su ritmo, pero probad el producto, tenéis que probarlo. Hablarás con confianza, podrás decir, mira, este perfume dura más porque lo he probado yo. Pero, ¿vale? Es que esto ya es diferente, ¿no? Entonces, aparte que cuando lo pruebas, tienes tu frasco, tú te llevas tu frasco contigo, te perfumas, oye, huéleme, que llevas, oye, que bien hueles y, bueno, pruébalo tú mismo, ¿no? También das a probar. O sea, este paso da muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hola, buenas tardes. Mira, ¿te gustaría echar este perfume? ¿Te gusta el perfume? Mira, prueba un poquito. ¡Bum! Así de fácil, ¿vale? Vas con tu perfume y vas dando a probar, ¿vale? Este es el primer paso, primer paso, primera forma para vender, ¿vale? Mira, ahora me tengo mi chupetilla más chica, esta mola más, ¿eh? ¿Por qué no me la vais a ver? Bueno, eh... ¡Uy! Si ya lo enseño. Bueno. Vas dando a probar por la calle, vas a comprar, vas a comprar la fruta, la verdura, la carnicería, al supermercado, todo esto vas con tu perfume y ves a un montón de personas a las que le puedes dar a probar. Solo tienes que preguntar, oye, mira, buenas tardes, ¿te gustaría probar el perfume? ¿Te gusta el perfume? ¿Quieres probar? Es que es así de fácil. Me voy a quedar así, ¿mó? En el colegio, cuando llevan a los niños al colegio, en la puerta del colegio, hay muchísimas madres, muchísimos padres, cuando vas al trabajo, compañeros en el trabajo, vecinos, tu entorno cercano, en fin, de verdad. Y ve dando a probar por la vida tu producto, o sea, siéntete orgulloso de tu producto y dale a probar. Ofrécele a la gente probarlo, que esto de verdad os va a dar ventas, ¿no? Lo siguiente. Antonio lo puede decir, bueno, ahora mismo no, porque no está aquí, pero Antonio, que yo me iba a la calle con mi muestrario, me iba a la calle con mi perfume, yo me iba a dar a probar y a dejar mi número de teléfono. Y pim, pum, pim, pum, y así sin parar. Presta tus herramientas de trabajo, o sea, presta tu muestrario, presta tus catálogos, presta un par de frascos de perfume, presta cualquier otro producto, o incluso regala lo que te queda de un producto, regala un producto, ¿vale? Esto funciona muchísimo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si dejas el muestrario, es que va vendiendo solo. Le dejas el muestrario a tu entorno más cercano, a algún negocio de confianza. Incluso a los negocios le puedes decir, bueno, si vendes dos o tres perfumes, te puedo dar la mitad de las ganancias. Y cuando ya vas viendo que vayan vendiendo, pum, lo ofreces el registro totalmente gratuito y que se lleven todas las ganancias a ellos y que puedan venderlo, ¿vale? Pequeños negocios del barrio y demás. Esto funciona muchísimo. Presta tu herramienta a tu prima, a tu hermana. Yo, por ejemplo, mi cuñada se llevó el muestrario al trabajo porque le preguntaba mucho por el perfume que utilizaba. Entonces, presta tu muestrario. ¿Conoces a alguien que tiene varios problemas de salud? Presta el catálogo número dos. Dile, mira, échale un vistazo, creo que hay varias cosas que te pueden ayudar. Listo, y que ellos vayan mirando tranquilamente y demás. Pero dejar las herramientas de trabajo ayuda muchísimo. Nosotros tenemos varios muestrarios por lo mismo. Reuniones. O sea, las reuniones. Las reuniones las puedes hacer con tu familia, con tu entorno cercano, con compañeros, incluso con personas que no conoces. Lo anuncias por redes sociales, personas que estén interesadas en probar los productos gratuitamente, una tarde, tomando café, en fin. Una reunión. Puedes hacer una reunión con tus perfumes solamente con el muestrario. No necesitas más el muestrario. Listo. Y haces una reunión de maravilla. Luego, los catálogos. Puedes hacer una reunión de maquillaje, que eso ya mola mucho más. Puedes hacer una reunión también de cuidado de la piel. Una reunión de limpieza, con productos de limpieza y te llevas muestrecitas de los productos preparados. En fin, hay montones de reuniones que podemos hacer, ¿vale? Aprovecharlo porque se pueden hacer pequeñas reuniones, cinco personas es lo que recomendamos empezar, ¿vale? Incluso después más adelante, o si conoces a mucha más gente, pues puedes hacer una reunión grande con todos los productos. En fin, hay montones de cosas que se pueden hacer para aprovechar las reuniones porque tienes un rato con el tú a tú, directamente hablando con la persona. O, bueno, con las personas. Le puedes dar a probar, le puedes explicar. En fin, usar las reuniones, ¿vale? Hacer una reunión. Después de verme, quiero que escribáis a la gente y hagáis una reunión, ¿eh? Sorteos. ¿A quién no le gusta un regalito? Venga, los sorteos. Los sorteos son la bomba, ¿vale? Puedes sortear un perfume de hombre o de mujer. Puedes sortear un set de perfume, ¿vale? A un euro el número o a un euro cincuenta incluso. Si es perfume, lo puedes poner a ochenta céntimos el número y vendes más números, ¿vale? Bueno, tienes más probabilidad, perdón, de vender más números. Igualmente, a un euro se venden de maravilla. Nosotros hicimos un sorteo un poco más grande, lo pusimos a dos euros y fue la bomba también. O sea, los sorteos te sacan lo que pagas por el producto y te saca también la ganancia. Y tienes un montón de gente participando, lo más normal es que sean cien personas, ¿vale? Después lo sorteáis con los últimos dos números de la once, por ejemplo, lo que salga. Y tenéis ahí cien personas que tienen la posibilidad de probar tu producto. Y a lo mejor si no le toca, te pregunta y te pide igualmente. O aunque no haya sido el sorteo, todavía le interesa algún producto. O sea, es una forma de hacer contactos y de vender, ¿vale? Usad los sorteos porque son la bomba. Las encuestas. Las encuestas. Mira, nosotros tenemos dos encuestas, ¿vale? Si soy del equipo, pedidlas, que os lo pasamos. Sirven para tanto internet como presencial. Las encuestas, ¿por qué? Porque puedes hacer muchas preguntas para saber qué producto ofrecerle al cliente, ¿vale? Y además haces muchos contactos, puedes pedir su número, su nombre, en fin, si lo haces por internet lo mismo. Es una forma de hacer muchos contactos y muchas ventas, ¿vale? Acordaros, si sois del equipo de LG, pedid las dos encuestas que tenemos para que las podáis imprimir o lo que sea. Y de verdad, usad las encuestas porque las hemos preparado con un montón de detalle para que os den estas ventas. Internet, o sea, ¿quién no usa internet hoy en día? Internet tenemos un montón de redes sociales, ¿vale? Podemos usar Facebook. Podemos usar, en Facebook ya sabemos que tenemos un montón de grupos, ¿no? Tanto para ventas como para la oportunidad. Podéis usar Instagram. Instagram también se puede conseguir muchos seguidores donde la gente va a buscarte más bien a ti. Iba a decir Facebook otra vez. YouTube, YouTube. Hola, YouTube. YouTube, puedes hacer vídeos, vídeos en YouTube para ayudar a las personas, para darte a conocer, ¿qué más hay por ahí? Están mil anuncios. WhatsApp, o sea, listas de difusión en WhatsApp. Si puedes invitarlo a tu boda, puedes ponerlo en tu lista de difusión. Así te lo digo, no te digo más, ¿vale? Hacer una lista de difusión. Las listas de difusión son ventas aseguradas, ¿vale? De verdad, tenéis que empezar a usar Internet si es que no lo usáis. Si lo usáis, pues elegir una red social que más os guste y enfocaros en ella y aprender en ella, ¿vale? Pero Internet, es que Internet hay que ir usándolo poco a poco, subiendo fotitos de productos. Es que, de verdad, es otra forma de generar dinero. No solo de presencial, sino que tenemos también Internet, nuestro móvil, para también, pues, sacar este dinero extra. Usándolo nosotros mismos. Este paso es súper importante y lo he mencionado al principio. Mira que me motivo y todo, que me pongo que no puedo. Me voy a coger la chuletilla porque esto no quiero que se me olvide nada. Perfúmate. Maquíllate. Usa tus labiales. Usa tu máscara de pestañas. Que a mí me preguntan, oye, ¿son tuyas? Y digo, sí, son de máscara de Essence. El delineador. Por favor, utiliza enmalte de uñas. Utiliza tus productos. Maquíllate. Tienes bolsas. Tienes arrugas. Utiliza la cosmética de calostro. Que te vean el cambio. Que te vean la diferencia. Utiliza el ambientador de coche. Si alguien se monta en el coche, va a volar súper bien. Utiliza los productos de limpieza. Comparte tu experiencia. ¿Qué más? Hazte fotos. Puedes hacer vídeos. O sea, usando tú los productos, puedes recomendarlo también sin darte cuenta. Que es lo que hacemos muchas veces hoy. Como nos pasó a nosotros los cumpleaños, las mismas tartas y todo el mundo preguntando, ¡ay, qué buena! ¿De dónde es? Ahí vendimos nosotros un montón de tartas y nadie nos dio nada por ello. O sea, es que de verdad. Y aquí no. Aquí recomiendas el producto que te gusta. Te lo piden. Lo vendes y te ganas un dinero extra. Y encima tenemos comisiones aparte. Puedes ayudar a gente también a ganar un dinero extra. Y ya me estoy yendo de las siete formas porque yo es que no puedo. Bueno, ya sabéis que a mí este mundo es mi pasión. Me tiene enamorada. Espero que os ayuden estas siete formas, ¿vale? Para ganar dinero vendiendo los productos, dando a probar. Súper importante que deis a probar. Yo me iba a la calle, me ponía en la calle, me buscaba un sitio con sombra. Hola, mira, buenas tardes. ¿Quieres probar un perfume? Seguro que te va a encantar. Hola, buenas tardes. ¿Llevas perfume? Ah, no, pues no llego. Mira, toma, échate. Si, no, es que no quiero echarme. Bueno, pues toma un secante. De verdad, da a probar tu producto. Siéntete orgulloso de él, ¿vale? Deja tus herramientas. Deja tus herramientas de trabajo. Reuniones. Haz reuniones con conocidos, con no tan conocidos. Conoce a gente. Da a conocer tu producto. Los sorteos. Los sorteos y las encuestas también dan muchísimo. Por último, internet. Internet tenéis que, de verdad, no, es que es imprescindible, imprescindible. Y después, usándolo tú mismo, ¿vale? Que te pregunten por el color del labial que llevas. Que te digan, ay, qué perfume llevas echado. De verdad, estos son siete formas, siete formas que tenéis que usar. Tenéis que usar porque vais a notar una gran diferencia en vuestro negocio. Y bueno, ya está. Hoy es lo que vengo a contaros. Estas siete formas de ganar dinero vendiendo los productos Essence. ¿Cómo ofrezco mi producto? Pues ahí tenéis un montón de formas. Espero que lo uséis. Si tenéis cualquier duda, preguntadnos. Déjame un comentario. Si no usas estas siete formas y tienes otra forma de vender, déjame un comentario abajo, dime cómo lo haces y a ver si nos podemos ayudar. Hay muchísimas formas en el mundo de las ventas. De verdad, mirad un poquito vosotros mismos, coger ideas, personalizarlos, hacer lo vuestro y confiar en el producto. Y pruébalo, ¿eh? Tienes que probarlo.